Una vez más nos reunimos en esta prestigiosa y magnífica sala del Sistema de Acción Social por la Música, el Sistema, para deleitarnos esta vez con un excepcional concierto de gala que cierra el décimo festival euro-venezolano de jóvenes solistas. Es un orgullo para mí que en esta importante fecha nos sombre de su talento el joven solista francés Alcide Menetrier bajo la batuta de los maestros Lourdes Sánchez y Abner Padrino con la Coral Nacional Simón Bolívar y la famosa Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. En un intercambio previo al concierto me contaba Alcide cuán importante es para él este concierto porque para un joven solista parisino poder tocar con la famosa Orquesta Simón Bolívar es siempre un honor y un reto. Este festival celebra el mes de Europa y nos ha permitido contar con la presencia de otros inmensos talentos que yo quiero felicitar aquí. Me refiero a las brillantes Clara Mascaró de España y Ana María Toporkievich de Polonia. Alcide ha escogido para este concierto de gala una importante y bellísima obra de un compositor ruso. El concierto para violín y orquesta Op 35 en Re Mayor de Tchaikovsky. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un caluroso y solidario saludo al pueblo ucraniano que resiste y lucha desde hace casi tres meses por su libertad y su independencia. Tal como lo hizo el pueblo ruso en 1812. Y también quiero reiterar nuestra amistad con el pueblo ruso y nuestro aprecio a su cultura, la cual seguimos valorando más allá de la actualidad geopolítica y esperamos poder seguir disfrutando en un mundo de paz. Todo lo que es la música es un puente entre Europa y Venezuela. Entre Europa con estos jóvenes solistas que hemos estado escuchando estos días y hoy vamos a escuchar al Cid, este joven francés violinista que para mí es ya un gran maestro. Es un puente, como digo, porque también une pueblos, Europa en este caso, los jóvenes solistas, y Venezuela, y Venezuela y el sistema. Es la décima edición de este importante evento, que ya se ha convertido en una tradición para Venezuela y para el sistema. Que la música, la cultura y el talento nos guíen. Que viva la música, que viva el talento, que viva Europa y que viva sobre todo Venezuela y el maestro Abreu. La música, 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 la música. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!